como estamos amigos gracias por seguirme en mi canal el primo sus tutoriales y humor 1 en este momento estamos aquí que vamos a comenzar a cortar el sacate de esta ladera andamos trabajando para los chicharrones y los frijoles y aquí con mi amigo el camarógrafo si escucha unos ronquidos porque se anda ahogando tomándome el vídeo pero ahí anda colaborándome a este que les voy a mostrar cómo se corta con el hasher esta máquina así se llama hasher miren qué bonito se corta parece un arrozal aquí en flor o un cañal en flor pero qué chula anda trabajando hay que trabajar porque el trabajo pura varias cosas el desánimo el aburrimiento y el hambre también hay que trabajar duro hay que les voy a mostrar cómo echamos tija aquí en estados unidos vamos a encender la máquina ah 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 Ya mero va a acabar este hombre Miren Ya mero va a acabar este hombre Apenas lleva esta esquinita Todo el día Como ven camaradas Un saludo para todos En cualquier parte del mundo Donde me escuchan o me miran Y les invito a que compartan mis videos Para que Mi cuenta suba De los likes Que la gente me siga Y que se diviertan mis videos También con estos chistes Al rato van a escuchar uno por ahí Cuídense mucho donde quieran que estén Es todo Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video